¡Suscríbete! Ami Simmers, que son Oin Oin Pong, Inmersali, Mal Capdante y una nueva chica que se ha unido a nuestro grupito que se llama Nereu Uwu. Como siempre os dejo los vídeos de mis compañeros en la descripción y bueno, voy a contaros un poco de qué va esta nueva colaboración. Como ya sabéis, para los que seguís mi canal y el de ellos, hemos colaborado anteriormente haciendo el reto del Not So Berry, donde a mí me tocó la Generación Amarilla, creamos a Honey Yellow y su casita, que tenéis que ir a ver los vídeos si no los habéis visto, y también creamos a los personajes de la serie española Elite, a mí me tocó hacer a Nano. Así que os dejo por aquí arriba el vídeo para que podáis verlo y continuamos con esta colaboración. Como podéis ver en el título, estamos haciendo a los personajes de la serie de Netflix Dark. Es una serie alemana de suspense y ciencia ficción. Os voy a contar un poquito la trama. Veréis, Dark trata de una misteriosa desaparición de un niño, Mikkel, y entran en juego los viajes en el tiempo. Además, los personajes se van a mover en diferentes líneas temporales. La verdad es que la serie yo la he visto, solo en la primera temporada, y es una auténtica rayada mental. A mí me gustó mucho, pero hay que tener mucho cerebro para seguir toda la trama. En este caso, estamos haciendo a Martha Nielsen, una de las protagonistas principales, interpretada por la actriz Lisa Vicari. Y bueno, vamos a contar un poquito sobre Martha. Martha es la hermana mayor del niño que desaparece, de Mikkel, y ella es bastante extrovertida, es sensible y le encanta actuar. En la serie está enamorada de un chico, de uno de los personajes principales, pero se enrolla con otro y hay ahí rollo. Pero no puedo contar mucho más porque si no os estaría haciendo spoiler y eso no es lo que quiero. Así que chicos, si os ha gustado ya sabéis que tenéis que darle un like, dejarme un comentario, decirme qué os parece la Sim, si se parece o no se parece a la actriz. Y bueno, suscribiros si os gusta el contenido, ya sabéis que es totalmente gratis. También me gustaría que os pasaseis por los canales de mis compañeros, ya que ellos van a hacer a otros personajes y sus vídeos también van a estar súper entretenidos. Así que id a echarles un vistazo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!